Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi canal, soy Judit Solís y hoy les traigo un video más que nos encanta y es de compras, así es, espero les guste, comenzamos. Hoy les quiero compartir nuevamente mis compras, mis experiencias y quiero mostrarles hoy los contenedores de monómero que yo tengo, no son muchos pero la verdad es que están bien bonitos y quiero mostrárselos, pues como siempre voy a comenzar con el primero que compré que siempre es el más caro, bueno en cuestión de compararlo con otras tiendas, porque el primero que compré fue en Sally, obviamente es una tienda que todo lo venden mucho más caro y pues este es el ejemplo, este fue el primer contenedor de monómero que yo me compré, miren es blanco, es de cerámica y me costó la cantidad de 23 pesos este, pueden creerlo, en Sally. Y pues bueno, después ya conocí Peña y fue en Mijuan, si no me equivoco, que me compré los vasitos que ya creo que me dieron tres, costaban o cuestan, no sé, como 5 pesos cada uno, más o menos, así los venden sueltos y ahora pues ya, este, esto fue en Mijuan, si, y ahora en el Mijuan los dan la docena a 30 pesos, imagínense. Entonces, pues bueno, aquí tienen estos tres, pero pues aquí tienen el cristalino que es el común, miren, este es cristalino, pero a estos ya los modifiqué, si ven el fondo, ya tiene color, ya les compartí cómo cambiarlos, cómo decorarlos para que tengan este colorcito, miren, se ve bonito la comparación de un cristalino y uno con color. Y aquí le puse otro fondo, miren qué bonito se ve, muy bonito, miren, esta hasta parece que tiene un ojito en el fondo. También están hermosos y pues estos, les compré sus tapas porque estos bodetes no tienen tapa. Recuerden que estas tapas cuestan ahí en Peña, creo que 20 pesos, estas el par de tapas, porque miren, están muy bonitas y estas sirven para estos bodetes. Ya después, también en Mijuan, ya compré este de corazón. Miren qué bonito está. Y este lo tengo aquí sobre esta flor, que también no sé si ya la han visto en mis videos. Miren qué hermosa flor. Este es un portabelas, también para que se haga muy bonito en la mesa. Este portabelas me sirve porque aquí pongo mi contenedor de monómero y que se vea muy bonito, muy lindo. Y miren, aquí si tienen su pincel, aquí se puede recargar en el bracito de la flor, miren. Mientras lo ponen acá. Ahí lo meto. Ahí está. Miren. Ya ven. Se ve muy padre. Este es un portabelas que yo creo que lo pueden comprar en donde venden velas precisamente. Y pues nada más modificar para que se vea bonito y luzca bonito este contenedor de monómero y no se vea tan simple. Este es un corazón que también compré ahí en Mijuan. No sé, no recuerdo en cuánto están estos que estarán en 15 pesos. Estos que tienen color y que tienen formita. Yo creo que en eso están la verdad es que ya tiene mucho tiempo que los compré. Y también compré unos sencillos redondos. Y este lo metí en este portabelas que también ya se los he mostrado. Este es mármol. Es una estrella de mar. Es una estrella de mar. De mar. De mármol. Miren qué bonita está. Este también es un portabelas que también lo tuve mucho tiempo sin usar. Miren. Aquí le metí un poquito de colchoncito. Pero es un portabelas y lo tenía ahí sin usarlo precisamente porque es muy pesado. Y pues que dije mejor que sea que esté en mi mesa de trabajo y luciendo bastante. Miren. Yo lo adorné con estos cristales para que se vea más bonito. Y también le puse cristales a la tapa del de este contenedor. Miren qué hermoso se ve. Me encanta. La verdad me encanta. Yo creo que con la creatividad que tengamos podemos hacer que nuestras cosas luzcan mucho más sin gastar tanto dinero. Pero miren qué bonito está. Y pues si ustedes tienen portabelas pues también los pueden utilizar para adornar sus contenedores de monómero. Y pues utilizar la imaginación. También me regalaron este. Este también lo adornaron. Miren qué hermoso está. Ahí está. Le pusieron mi nombre. Miren qué bonito. Le pusieron color al vaso completamente con gel. Miren qué bonito está. También tienen una idea para adornar sus contenedores de monómero. Pues que vean qué bonitos también pueden lucir los contenedores. Y también pues hablando de ideas. Bueno. Les muestro este corazón. Que también este lo compré en... Ay no me acuerdo cómo se llama esta tienda. Mira. Pero miren qué hermoso. También tiene el fondo decorado. Sí. Esta también está muy hermosa. Y este que este también ya se los había mostrado. Este cuadrito en... En esta forma. Miren qué bonito. Qué bonitos están. La verdad es que me encantan. Ustedes pueden ver. Miren de las formas que hay. Qué hermosos están. Y también tengo este que también lo hice para contenedor de monómero. Nada más que este está un poquito más grande. Pero este también pues es un... Es de vidrio. Miren y también yo lo adorné. Ahí lo tienen. Miren qué bonito está. Pero pues sí tiene un poquito más de fondo. Pero también tiene su tapa. Miren. Este también me encantó. Lo quise adornar. Como ven no se necesita mucho dinero para esto. Pero puedes hacer muchas cosas. Crear muchas cosas muy bonitas para hacer lucir tu mesa de trabajo con cosas tan sencillas. Y pues a lo mejor que no te cuestan tanto. Y pues todas. Bueno no todas. Porque hay algunas que no la conocen. Pero... Esta la mandé comprar en Aliexpress. Y también es una belleza. Esta también. También es un... Un portabelas. Miren qué hermosa está. Esta está pequeña. No... No es una... Vean mi mano. Pero está muy bonita. También es puro cristal. También es una portabelas. Y miren cómo nos puede ayudar también. Este tiene un espacio más pequeño. Pero también me encanta. Esta sí no la he usado en video. Ya la mostraré. Pero pues obviamente es una de mis consentidas. Pero todos me gustan mucho. Todos lucen bastante. Miren. Estos son los colores y sabores que tenemos para poner nuestro monómero. Para trabajar. Ahí lo tienen. Miren qué bonitos están todos. Cómo lucen todos. Y pues nada más son ideas para que ustedes puedan comprar. Estos cuestan entre $25 y $30 pesos. En Kalansky. Ya me acordé de la tienda. Estos los compré en Kalansky. Estos los encuentran ahí. Miren. Estos ya están con ese efecto tan bonito en el fondo. Y estos entre $25 y $30 pesos me costaron. Miren. Preciosos. Bueno. Pues espero que les haya gustado el video. Si es así. Regálame un like. Déjame tus hermosos comentarios. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Chau. Chau. Chau.